Qué bueno que estás con nosotros y te voy a invitar a que visites nuestras redes sociales en Facebook Zona 3 Noticias, en el Twitter o en el Twitter, Zona 3, arroba Zona 3 Noticias. Tenemos nuestra página web para que nos sigas por www.zona3.mx y que lo hagas también desde tu celular enviándonos un WhatsApp porque esta ocasión vamos a obsequiarte de la editorial Planeta una obra que la calificó el Publishers Weekly como el mejor libro de memorias del año. Y la verdad sí se antoja tan solo al leer la contraportada en donde te dice que te encontrarás con un paseo por una memoria íntima del primer amor, de los recuerdos de unas ricas vacaciones de verano, el despertar a la adolescencia y bueno, muchas experiencias que se antojan las puedes encontrar en estas páginas. El título es La Voz del Sol de Alan Jolisse y hoy lo obsequiamos aquí en nuestro programa Coffee Break y justo mientras tú te comunicas, ya tienes nuestro número de WhatsApp, apúntalo, incluyenlo entre tus contactos y es el número 331-880-7641. Repito, 331-880-7641. Está aquí conmigo, nos acompaña hoy en el programa la doctora Lucelena García. Ella es médico, cirujano, especialista en esta parte de la cirugía estética. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Claudia, pues muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Qué bueno y además, bueno, estás inaugurando esta sección de belleza, de moda que vamos a tener nosotros aquí en donde, bueno, más allá de la moda, el tema de la cirugía estética a mí me parece que se debe abordar desde la seguridad para el paciente. Por eso no cualquiera puede hacer una cirugía estética. Tienen que tener no solo las habilidades, sino los estudios que ustedes tuvieron que cursar para ello. Platícame de esto, ¿qué tan segura es hoy una cirugía estética? Sí, mira, de hecho, algo de lo que recomendamos nosotros es precisamente eso. La seguridad es que tengas la confianza de acercarte con tu médico y pedirle la preparación que tienen, ¿no? Ustedes pueden checar, pedir la cédula profesional, pedir la federal, ¿no? Y de esta manera poder saber que tu médico está preparado para poder realizar la cirugía. De la misma manera, saber que el equipo quirúrgico o el equipo médico con el que está trabajando, pues tenga la preparación necesaria para ello. Y desde luego hacerle un hospital que cuente con todo lo necesario para poder realizarse con la máxima seguridad del paciente. Muy bien, doctora. ¿Cuáles son las más comunes cirugías estéticas que te piden en el consultorio, tanto hombres como mujeres? Porque yo sé que ahora los varones están muy atentos. Muchos de ellos, sobre todo estas generaciones jóvenes, están buscando, bueno, hacerse sus ajustes, ¿no? Sí, fíjate. A mí me da mucho gusto porque la verdad... No, bueno, me queda clarísimo que ustedes han estado contentísimos. Sí, la verdad es que nos dan mucha tranquilidad, pues, que las técnicas quirúrgicas de esta área, pues, se han hecho mucho más, realmente menos invasivas. Entonces, esto es lo que hace que haya más apertura de los pacientes para poderse realizar cualquier procedimiento que pueda mejorar su imagen. Principalmente haciendo esto una seguridad... ...ambiente social, o sea, realmente estás complementando en la persona una mejoría de calidad de vida. Desde luego, pues, tienes que seleccionar bien a tu paciente y el paciente saber las expectativas que debe de alcanzar o quiere alcanzar para que no se vaya con una mala impresión o un resultado que no sea lo que venía buscando, ¿verdad? La intención del programa, fíjate, ni siquiera es la promoción de la cirugía. Sí, todos vamos a cambiarnos algo. Créeme que yo soy de las primeras que me asusto ante la posibilidad. No lo critico, sino más bien mi deseo es entender cuáles son las razones por las que hombres o mujeres desean hacerse algún cambio. Yo digo ajuste, pero bueno, me queda claro que están pensando en su imagen, en su seguridad personal, ¿no? Y he visto y tengo amigas, creo que amigos no, también amigos. Ahorita recordé a alguien que se operó los párpados y que la verdad no cambió mucho, pero sí se ve más joven. Entonces, bueno, atrevidos. Me queda claro que los que se han sometido ya a una intervención de este tipo que no pone en peligro su vida, pero tampoco es de vida o muerte, o sea, es decir, lo hacen por gusto, por verse mejor o sentirse bien. Bueno, están también buscando ir con la persona adecuada, quizá también revisando sus finanzas, qué tanto van a invertir en algo así. Y yo creo que los cuidados, ¿cuánto te va a durar? Si se trata de un lujo, ¿cuánto te va a durar algo así? Entonces, ¿me puedes explicar cuáles son las cirugías que se hacen? Sí, claro. Mira, las más buscadas en mi consultorio, son cirugías probablemente más cortas, ¿no? Por ejemplo, una extracción de bolsas de bichat, que son los cachetitos, es muy común que la gente los solicite. ¿Cómo se llama? Bolsas de bichat, bichectomía, se llaman las cirugías. Yo he visto que los famosos en Hollywood se hacían, pero hace ya más de 15 años. Ahora entiendo que ya no es únicamente o en exclusiva para estas personas que podrían acceder a algo así solo por su imagen que le da la vuelta al mundo. Cualquiera, para cualquiera sería accesible. Bueno, ahorita nos dices cuánto cuesta, pero cualquiera podría decir, yo me quiero quitar estas bolsitas de los cachetes. Sí, cualquier persona que quiera mejorar su imagen del contorno facial puede buscar esta opción y desde luego, bueno, el médico tiene que ser, como te digo, realista, ¿no? Y ver la expectativa que está buscando el paciente y a dónde le vas a dar realmente la solución a su inquietud. ¿Es porque te ves muy cachetón o es porque sientes como que se te está cayendo esta parte del rostro? ¿Cuáles son las razones por las que se piensa en una cirugía de este tipo? Bueno, generalmente sí es para mejorar nada más, o sea, que se vean menos los cachetes. Eso es lo que el paciente viene buscando. ¿Y qué es lo que les quitas? Una bolsita que se llama bolsa de bichat, exactamente, es como un amortiguador, una pequeña bolsita de grasa que está entreverada entre los músculos. Y entonces se hace la extracción, es una cirugía relativamente corta, o sea, se hace en pequeños espacios, se hace desde luego en un quirófano, debe de hacerse en un quirófano, con todas las medidas necesarias para poderlo realizar, porque en algunas ocasiones se realiza en el consultorio, cosa que, pues, también es, todos esos detalles hay que cuidar, ¿no? O sea, no es recomendable. No es lo más recomendable. Respeto a quien lo hace, ¿eh? Claro, pero digamos que sería mejor que… Ajá, mi mejor opinión es hacerlo dentro de un quirófano y dentro de un centro hospitalario. ¿Supongo que te afila el rostro? Te define la… Sí, haz de cuenta, de hecho, hay ahorita una tendencia, esto es bien bonito, se llama perfiloplastía, en donde se va a mejorar todo lo que… O sea, perfilar los ángulos de tu cara, de tal manera que si quitas las bolsitas de bichat y haces probablemente un buen análisis al paciente y le puedes ofrecer un pequeño mentón, entonces vas a definir los ángulos, de tal manera que el paciente tenga una resolución mucho más estética, y les cambia de verdad la… se puede hacer también su rinoplastía, un levantamiento de su punta de nariz, etcétera, y de esta manera el paciente se ve feliz sin cambiarle su esencia facial, o sea, la intención aquí es no cambiar la esencia del paciente, ¿no? ¿Por qué hay quienes sí se ve que les cambió y que a veces no los puedes ni reconocer? Sabes que se hicieron algo, pero es muy obvio que se hicieron algo. Cuando alguien te parece como que no sabes qué es, es porque supongo que está bien hecho el trabajo, dices, se ve más joven, no sé por qué. Fíjate que probablemente, como te digo, yo respeto mucho la opinión de cada médico, es para mi punto de vista, una buena cirugía es aquella que no se nota tanto, que no vas a transformar al paciente o no le vas a quitar algo que no es real. Por ejemplo, hay pacientes que vienen buscando rejuvenecer, ¿qué te gusta, no? O sea, que se vean 30 años más jóvenes, o sea, no debe de hacerse. ¿Y tú qué les dices? Pues sin que fuera yo aquí bruja, ¿no? Pero haz de cuenta, a veces te pasas, o sea, el médico cae un poquitito en su juego y puede pasarse, ¿no? Y entonces cambiar la esencia y eso es lo que debemos de cuidar. Y el paciente, como te digo, tiene que acercarse con el médico que le pueda hacer sentir esa química y ofrecerlo lo que es real. Porque si tú cambias la esencia del paciente, le estás cambiando muchas cosas por dentro también, ¿eh? Bueno, doctora, entonces una expectativa de quitarme 30 años con una cirugía no es realista. No, no es realista. ¿Qué sí es realista? ¿Cuántos años sí me podría quitar una intervención de este tipo? Mira, yo no hablo de años con ellos, trato de que entendamos cuál es el alcance de nuestro tratamiento. Y más que nada que sepan que la voy a hacer o lo voy a hacer más joven, más bonito o más atractivo, ¿sí? Pero a él, sin querer cambiar la esencia. ¿Cuánto? Pues no, no se miden años ni mucho menos. Simplemente es buscar una mejoría. Realmente hoy por hoy, si te fijas también los hombres, pues a una edad ya avanzada siguen teniendo una actividad laboral, ¿no? Que están involucrados todavía en la sociedad de una manera muy interesante. Y no te imaginas cómo al tener esta transformación, estos cambios interesantísimos, la verdad, se reaniman, se reactivan, se vuelven como más equipo con los jóvenes, se sienten mejor aceptados, aunque realmente son ellos los que mejoran su esencia emocional. Bueno, doctora, te voy a pedir que regresando de la pausa comercial nos sigas explicando, porque apenas estamos con las bolsas que te quitan de aquí, pero falta el párpado, la papada, y ni qué hablar de, por supuesto, del cuello para abajo, ¿verdad? Y si tú tienes preguntas, este es el momento de hacerlas. Mándanos un mensaje por el WhatsApp, llámanos a cabina, o participa de la manera en la que tú desees. Los teléfonos también están a tu disposición, 3122-4200, es una de nuestras líneas. Regresamos, estás en Coffee Break de Zona 3, aquí al mediodía. Regresamos, estás en Coffee Break de Zona 3.